Hola chicos y bienvenidos de nuevo a Richard Barnes Rally, hoy os traigo un rally rápido pero largo, muy conocido en el mundo del rally por su tramo, su tramo de 11 km de longitud. Nos vamos a Francia, al puerto de George Plain, con curvas muy pero que muy cerradas y zonas rápidas sin ninguna visibilidad, junto con algunos árboles que no nos miran muy bien y que hacen de este tramo tan tan peligroso. Así que vamos a coger un coche también especial para esta ocasión, como es el Citroën C4, campeón del mundo junto con Sebastián Loez en más de una ocasión, con esos 320 caballazos que vamos a intentar controlar con el Logitech G25, como ya sabéis, y mi transmisión manual secuencial. Así que vamos allá, daños completamente realistas, simulación total para nosotros y más que rápido intentaré quizá sobrevivir, no matar ni matarme en lo que a esta increíble etapa de Francia se refiere, después de tantos destrozos como he hecho, para ver si esta es la buena. Así que nada más, después volveremos con la repetición, espero lo disfrutéis, nos vemos en unos minutos. ¡Suscríbete! 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 larga, 50 la izquierda, el normal izquierda fácil, se cierra mucho 200 derecha en K derecha fácil, 30 derecha fácil, 30 izquierda, media, larga derecha, media, 30 izquierda rápida, 50 la izquierda, 150 la derecha, 30 lleva fácil, 70 en Loma, la derecha, 30 lleva fácil, derecha fácil, se cierra derecha fácil, 100 en Loma, la derecha, larga, 50 la izquierda, en Loma, 150 lleva fácil, larga, 150 la izquierda, 200 derecha fácil, 70 todo derecha, 30 izquierda rápida, 200 derecha fácil, 50 derecha rápida, 30 lleva fácil, se cierra mucho, 30 izquierda fácil, larga izquierda fácil, 50 derecha fácil, izquierda rápida, 50 derecha rápida, 70 izquierda, media, larga, 150 izquierda fácil, 70 derecha fácil izquierda rápida, 70 derecha fácil, larga, 50 derecha fácil, larga, 50 derecha media, 100 lleva fácil, 200 derecha fácil, larga, 200 Derecha fácil, 200 Piedra, media, larga, pie Derecha rápida, larga, 30 Derecha fácil, 30 Izquierda rápida, pie Horquilla derecha, 30 Piedra fácil, 30 Derecha rápida, 50 Lleva fácil, larga, 150 Derecha fácil, 30 Izquierda en K, 70 Derecha media, se cierra, 50 Derecha rápida, 30 Lleva fácil, 30 Derecha rápida, 150 Derecha fácil, 70 Izquierda rápida, 30 Derecha rápida, 30 Lleva fácil, 50 Lleva fácil, larga, 100 Lleva fácil, 50 Izquierda rápida, 70 Derecha rápida, 50 Derecha rápida, 30 Derecha rápida, 150 Derecha fácil, 300 Derecha rápida, 50 Derecha rápida, 50 Derecha rápida, 50 Derecha rápida, 50 Derecha medio, no corta, 30 Derecha rápida, 40 Y ahí lo habéis tenido chicos Después de toda la tensión que tengo ahora mismo en mis músculos La verdad es que no tengo palabras, no tengo palabras para describir esta increíble etapa después de tantas intentonas hemos conseguido realizarla sin cometer ningún fallo serio, ningún fallo de esos de que ya sabes, que te matan así que espero lo hayáis disfrutado porque yo lo he hecho, es una etapa muy pero que muy divertida y este coche está más que bien simulado, las sensaciones que nos trae al volante son increíbles y esos botes, esos derrapes en los que he tenido que pegar más de un volantazo no hacen más que asustarme no quiero saber lo que ha pasado el copiloto o por la cabeza del copiloto pero desde luego hemos sobrevivido y ahora espero disfrutéis de la repetición y nada más chicos, cualquier comentario, cualquier crítica o si queréis llamarme guapo ya sabéis que podéis hacerlo en la sección de comentarios de aquí abajo, cualquier cosa que queráis, cualquier duda ya sabéis donde me tenéis así que nada más chicos, espero disfrutéis ahora mismo de la repetición, ahí tenéis los tiempos que he realizado con ese perfil que ya os comenté y aquí tenéis la repetición, nada más volveremos pronto con más coches, más tramos y más, como decirlo, tensión en el ambiente así que hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!